Es un avasallamiento en toda la regla. Estamos hablando de una intervención de una jueza federal de oscuro prontuario, de una historia nefasta, pero que además es una intervención motivada, movilizada por el Poder Ejecutivo Nacional. No tengo ninguna duda de que esto es así. Nos preguntaban hoy más temprano qué nos parecía que el interventor o quien intentan poner a interventor sea Luis Barranuevo. La verdad que yo me niego a discutir sobre si me gusta más o menos el interventor o si estoy más o menos cerca en términos políticos. No me interesa, sea Luis Barranuevo o la madre Teresa de Calcuta. Nosotros rechazamos terminantemente cualquier intervención externa al partido, a la vida cotidiana del partido, a los cuerpos orgánicos del partido, porque precisamente no hay nada en este fallo judicial que tenemos en la mano, no hay nada que tenga que ver con algún cuestionamiento al funcionamiento y a cómo debe funcionar en un régimen democrático un partido político. Son todos cuestionamientos políticos. Se habla de dos elecciones perdidas. Se habla de que el peronismo tiene posiciones tan antagónicas o interior que hace falta y es necesaria una intervención. Una cosa ridícula, una cosa ridícula totalmente. Y más en vista que tenemos un partido político que es el de más afiliados, más cantidad de afiliados del país y un partido político que tuvo una reunión de su Consejo Directivo Nacional la semana pasada, que tiene Congreso Nacional que funciona, que tiene congresos provinciales, al menos uno por año o dos por año, que tiene un comité ejecutivo provincial, un comité ejecutivo departamental que está a cargo mío, pero que tiene una reunión permanente, una reunión semanal al menos y que funciona a través de su secretaría, su frente y sus distintos representantes. Ese es el partido justicialista, un partido que tiene más vida que nunca, que tiene funcionamiento, a algunos le podrá gustar más o menos, pero no tiene por qué intervenir la justicia federal. Más teniendo en cuenta que, por ejemplo, hay en nuestro sistema político una infinidad de partidos que son sellos de gomas, que son actas. El partido de gobierno, el PRO es un acta, o ustedes escucharon alguna vez que haya una reunión, un congreso, una reunión del Ejecutivo de propuesta republicana que es el partido del presidente Macri. No la hay, no la hay. Entonces, es un ataque directo contra el principal partido de la oposición en la Argentina. ¿Lograron el efecto contrario, lo que no era buscado? Bueno, creo que sí. ¿Mobilizarlos, la unidad? Hay un enorme nivel de movilización, un enorme nivel de adhesión al rechazo y al amparo, en todo caso, a la impugnación judicial que vamos a hacer de esto a nivel nacional. No solo en la sede de Calle Mateu, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la sede nacional del Partido Justicialista, sino en esta misma departamental, en las 19 departamentales de la provincia de Santa Fe. Mañana hay una movilización en Santa Fe al partido justicialista de adhesión a todas las decisiones que tomen las autoridades para frenar este avasallamiento de la jueza Servini de Cubría. Y, repito, del presidente Macri, el único responsable que está detrás de esto, el presidente Macri, que quiere desarticular de esta manera al principal partido de la oposición. ¿Esos partidos no adherentes a ustedes que han demostrado solidaridad con ustedes? Bueno, el presidente del partido a nivel provincial, Ricardo Oliveira, que está aquí presente, está en Rosario precisamente porque hubo una reunión en Casa de Gobierno con todos los partidos con representación parlamentaria, con el gobierno de la provincia, por otra cuestión que tiene que ver con la discusión sobre la reforma constitucional. Y todos los partidos, salvo el partido de gobierno a nivel nacional, salvo el PRO, se han solidarizado con el presidente del partido a nivel provincial, cosa que valoramos y celebramos enormemente. Gracias. 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 Gracias.